¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Seguramente ya leyeron el título de acá abajo y este video surgió como de la nada. Estaba escribiendo el guión para otros videos que tengo planeado subir al canal, pero de repente me mandaron un mensaje a Instagram pidiéndome como que hiciera un video sobre este tema y la verdad es que busqué información y sí está un poco fuerte. Y no sé, bueno, al final de toda la nota les digo lo que opino de todo este tipo de temas, ¿vale? Así que pues nada, antes de comenzar con el video, recuerden suscribirse en el botoncito que está acá abajo que dice suscribirse, activar las notificaciones en la campanita que está al lado y seguirme en todas mis redes sociales para que así se enteren cada que yo suba un nuevo video con chisme coreano o de algún tema de sus idols favoritos de K-Pop. Dicho todo esto, vamos a comenzar con el video del día de hoy. En estas últimas horas, los fans de Blackpink se han puesto alerta y han empezado a difundir información sobre las amenazas de muerte que ha recibido Lisa, una de las integrantes del grupo. Estas amenazas surgieron desde hace varios días atrás, pero cobraron más fuerza durante las últimas horas, pues según lo que se informa en un sitio de entretenimiento en español, las amenazas contra Lisa provienen de varias cuentas de Instagram. Las amenazas contra Lisa supuestamente se llevarán a cabo durante el próximo concierto del grupo. Una de las cuentas de Instagram involucradas respondía al nombre de One, donde en la descripción de la cuenta se podía leer sobre el involucramiento del usuario en el plan en contra de Lisa. La cuenta ya fue eliminada por Instagram debido a las denuncias que hicieron los fans del grupo, pero posterior a eso salió una nueva cuenta donde el usuario mencionó que el plan es demasiado grande para que lo puedan detener. En esta nueva cuenta de Instagram que surgió, el usuario etiquetó en las publicaciones que ha hecho al presidente de YG Entertainment como burla para ponerlo en evidencia de que no las puede proteger. También en esta nueva cuenta, el usuario ha subido imágenes editadas mostrando su desagrado y odio hacia Lisa. Los fans de Blackpink dejaron de denunciar las cuentas y pidieron a todos los demás fans que no se tomen acciones a fin de que las cuentas puedan seguir dentro de la plataforma para que así la agencia inicie con las investigaciones y puedan llegar al responsable de estas amenazas y castigar al culpable, ya que según el fandom estas cuentas están interconectadas y puede que pertenezcan a una sola persona o a un grupo de antifans de Lisa. Por otro lado, anteriormente la agencia del grupo había anunciado ya que tomaría medidas legales en contra de los comentarios maliciosos y amenazas en contra de cualquiera de las integrantes del grupo o de cualquier artista que perteneciera a YG Entertainment. YG, agencia de Blackpink, aún no ha dado información sobre este asunto, pero se cree que la agencia y el manager del grupo ya saben del tema, ya que el manager de Blackpink subió recientemente una foto a su Instagram que fue tomada por Lisa y la acompañó en la descripción con un hashtag de apoyo. Todo este tema surgió luego del éxito que Blackpink ha tenido en los últimos días. Asimismo, recientemente Lisa fue elogiada por los internautas coreanos que hablaron de la belleza de la idol. En los comentarios del público coreano, ellos expresaron lo bien que luce Lisa con el cabello negro y de la belleza que ha ganado desde su debut con Blackpink e incluso llegaron a compararla con una de las modelos japonesas más famosas de ese país. Y pues nada, hasta aquí este tema. La verdad es que les decía yo al principio que este tema de las amenazas en contra de los idols últimamente está muy fuerte. Recordemos que Jimmy ha sido uno de los que más amenazas de muerte ha recibido. No sé hasta qué punto estas amenazas de Lisa sean ciertas, pero miren, mientras sean ciertas o no, creo que la agencia debe de poner como en los mayores niveles de seguridad tanto para la vida cotidiana de las integrantes tanto como en los conciertos y en las presentaciones públicas porque ya no solamente está en peligro la integridad y la vida de una de las integrantes sino está en peligro todo el grupo y más aparte los fans. O sea que sí es un tema bastante complicado y que me hace pensar de que ¿Qué tienen los coreanos en la cabeza? ¿Qué tienen los antifans? ¿Hasta dónde puede llegar el odio por una persona que amenazarlos a través de redes sociales? ¿Saben? Entonces, pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. Acabo con los comentarios. Ustedes déjenme su opinión acerca de este tema. Quiero estarlos leyendo. Les voy a estar dando corazón y voy a estar contestando algunos de los comentarios que dejen. ¿Vale? Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. Les voy a dejar los links aquí abajo. Síganme en Instagram porque quiero llegar a los 10 mil seguidores para que pueda yo hacer el swipe up. Y de todos modos, siempre les ando compartiendo cosas por Instagram, ya sea en mi feed o en mis historias. Miren, nos las vamos a pasar bomba. Por lo menos se van a reír. También les dejo los links en la caja de descripción a mis otros canales. Tengo uno de reacciones, uno de noticias de BTS y tengo mi canal de vlogs de viajes que estoy actualizando últimamente bastante. Así que vayan a checar el contenido que subo por ahí. Y si les gusta, pues se pueden suscribir. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Jume.